Antes de comprar, considera la calidad de la pieza que compras. También cómo se verá luego de algunas lavadas. Nosotros cuando compramos una prenda, tenemos que analizarla bien, cómo será para la lavada, cómo la vamos a lavar, si nos va a durar el tiempo que sea prudente o el valor que nosotros estamos dando sobre la prenda. Hoy les traigo estos vestidos muy bonitos. Esto es dedicado a una chica colombiana. Ella me pidió vestidos con manga y no me acuerdo qué otra chica me pidió, de qué lugar es. Pero me dijo que quería un video sobre vestidos con manga, al igual que están viendo ustedes. Espero que les gusten. Los vestidos son muy bonitos, elegantes y muy conservadores. Pero antes de todo, nosotros cuando compremos un vestido como este, tenemos que analizar tanto la tela, puesto que no vamos a comprar un vestido en el cual sea una tela demasiado gruesa y vamos a andar como que nos vamos a ahogar. Entonces debemos de considerar la clase de tela para poder nosotros utilizar un vestido como este. Al igual, tienes que también conocer la forma de tu cuerpo, saber que te queda bien, no solo porque te dicen te queda bien. Saber que te quede bien y que es un básico ponerte un vestido. Por ejemplo, si eres pequeña o con curvas, es mejor evitar vestidos largos. Si eres pequeña y tienes curvas, no uses vestidos largos, usa como estos. Aunque te gusten mucho, el cambio deberá ir por un vestido que defina mejor tu cintura y que ajuste a la rodilla. Estos vestidos están favorecedores para ese tipo de persona que es de una estatura pequeña y que puede usar esta clase de vestido porque una persona pequeña con un vestido o un maxi vestido no se ve muy bien. No se trata de limitarse de a un tipo de corte de ropa hermosas, pero sí debemos saber cómo lucir bien y cómo poder aprovechar esto para vernos mejor cada día. Vestidos sencillos 2021, espero te gusten. Y si para estas fechas de la Navidad quieres usar un atuendo o un vestido como este, está muy perfecto para que lo uses bonitos, calientitos. O son vestidos que no son ni calientes, pero tampoco son fríos. Si necesitas comprar ropa nueva, lo mejor es hacer una lista antes de ir a la tienda o entrar a una tienda online. Porque a veces nosotros inventamos cosas, compramos cosas que no necesitamos. Entonces, si nosotros hacemos una lista, vamos a comprar tal los accesorios que nos faltan para equis vestidos, tal los accesorios para las carteras, los aretes, algún cincho o cinto, una corbata. Ahí va incluido todas esas cositas. Entonces, ahí vamos a comprar los accesorios cabales que nosotros necesitamos para esa prenda. Siempre antes de salir de tu casa, debes de mirarte al espejo, por delante, por detrás y por los lados. Asegúrate de que te gustas lo que llevas y no salgas hasta que estés realmente convencida de tu look. Puesto que si no haces eso, vas a andar en la calle o vas a ir a un evento en el cual te vas a sentir mal hasta cuando te pares. Entonces, no vas a querer levantarte de esa silla. Entonces, cuando utilices un atuendo, sea lo que sea, sea pantalón, blusa, todo, ahí vamos a incluir todo. Espero que te veas bien en la casa, en el espejo. Asegurarte bien que te queda bien y que te gusta a ti para poder salir de tu casa confiada. Mientras más confiada vas y positiva, te vas a ver mejor cada día. Al comprar zapatos y si son para eventos que vas a estar toda la noche o todo el día o vas a caminar, debes de usar zapatos cómodos en los cuales no te vas a maltratar tu pie. Zapatos adecuados para ese vestido que tanto te gusta. Zapatos, si te gusta el mismo color del vestido, los puedes usar, no hay ningún problema, es tu decisión. Pero lo aconsejable siempre es llevar un color de la misma prenda. No llevar mucho si es amarillo. No vamos a llevar cartera amarilla, zapato amarillo y arete amarillo, no. Podemos llevar otro accesorio más que sea amarillo, pero que no sea demasiado. O celeste, o sea, lo que sea el color. Siempre vamos a tratar de combinar los colores, hacer la mezcla perfecta para que tu atuendo se vea reluciente. Vestidos manga tres cuartas sencillos en moda para este 2021. Vestidos conservadores. Vestidos que los puedes ocupar para múltiples actividades, puesto que son conservadores, tienen sus mangas, los puedes llevar donde sea, puesto que están muy bonitos, muy elegantes, muy en moda. Para estas actividades de fin de año están bastante apropiados también, puesto que son bonitos. No hay necesidad que te pongas un suéter o algún abrigo. Simplemente pasas así y te verás espectacular. Disfruta este video hasta el final. Le mando un saludo a todas las chicas que comentan en los videos. Gracias enormemente por ser parte de esta familia. Gracias y bendiciones a todas, puesto de que sin ellas no sería nada este espacio, su espacio. Porque se trata de que el espacio es de ustedes, porque ustedes son las que lo ven todos los días. Ustedes son las que dan ese granito de arena para que este espacio siga adelante. Beatriz Adriana, saludos. Y Claudia, saludos y bendiciones a todas.